Detrás de mí sigue este Paseo Pionero, esta acción ciudadana en la cual todas y todos podemos participar de forma gratuita para conocer y brindar identidad a nuestra ciudad. En este 52 aniversario, acompáñanos a conocer más de estas acciones. La característica número uno de los cancunenses es que nacemos donde queremos. No tenemos que nacer en Cancún para ser cancunenses. Ser cancunenses es una decisión porque esa es la razón de nuestra ciudad. Es una actitud que queremos no solamente afianzar en las generaciones más jóvenes, sino también en las decisiones que tomamos. Una de esas es conocer nuestra historia. No podemos decir que somos cancunenses y no conocer nuestra historia. Y no podemos decir que son cancunenses y tomar decisiones cotidianas contrarias al bienestar de nuestra ciudad y al bienestar de nuestros vecinos, los demás cancunenses. Antes de empezar a construir una ciudad, hay años de planación para hacerlo. Entonces, en la década de los 60, estos arquitectos comandados o instruidos por el gobierno de México, el Banco de México e Infratur, lo que hoy conocemos como Fonatur, decidieron desarrollar cinco ciudades integralmente planeadas en este país. La ciudad que era un territorio más virgen era Cancún y podemos decir que la joya de la corona era Cancún porque hoy, a 52 años de estas ciudades, podemos decir que Cancún, a pesar de ser la que no había nada más que selva, es hoy el proyecto más exitoso, no solamente de esas cinco ciudades, sino es una de las ciudades turísticas más importantes del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!